Todo cambió en el año 2010, cuando estaba con mi familia y fuimos de paseo a Higuerote, que estábamos en la playa, y bueno, de la playa decidimos ir al río, y bueno, tuve un accidente, me subí a un clavado, no percaté la profundidad del río, y bueno, para no pegar la cara del suelo, al levantar el cuello, tuve una fractura en la cervical. Me operaron, me pusieron una lámina de titanio y dos tornillos en la cervical. Estuve mucho tiempo en cama, haciendo terapias.